¿Y cuándo se habrá creado esta institución? No sé, J. Oiga, en 1959, 1 de septiembre. Aprendan cultura, pues. Qué alegría de mí. ¿Qué personalidades habrán estudiado aquí? Él sabe. Elvin Malno, algo está pasando en mí. Desde que te conocí, ay, mona linda. Elvin Malno, estoy aquí. ¿Y esta qué, pues? Ahora se la trae intelectual. Nata, ¿y usted sabe cómo se llama esa institución? Ni idea, J. Pero sí se ve que es bastante cultural. Mira todo esto. Ve, Nata, ¿este colegio siempre se ha llamado así? No, J. Antes se llamaba Centro Docente Sagrado Corazón de Jesús. Pero ahora es solamente Centro Docente Corazón de Jesús. Sin el sagrado. Ahí ya. ¿Dos por cinco? ¿Dos por cinco? Ah. A ver, señorita Natalia, señor JJ, por favor, hace en silencio. ¿O quieren que los cambie de puesto? Oiga, los más viejitos y haciendo bulla. 170 estudiantes hay en esa institución. Solamente básica primaria, ¿no? Hasta quinto. Y además, este viernes 24 de mayo van a realizar una comparsa desde el núcleo de Jorge hasta el bullevar. Un recorrido espectacular, lleno de color, de alegría, con todos los niños de la institución. Lo que no me gusta es que usted sea una estudiante, vea, desaplicada, está bombando esas cositas. Se me cayeron, ayúdenme a acomodarlos. Uy, que adiós mío, bendito. No, pero Roberto, ¿hace cuánto se realiza esta comparsa con los niños? Bueno, nosotros llevamos más de siete años realizando este tipo de actividades para celebrar el Día de Afrocolombianidad. Aquí en Buenaventura, con apoyo de la policía, el superagente Bonilla específicamente, venimos haciendo esta labor con niños siempre, mostrando historias del Pacífico por medio de la fantasía. Genial. Y estos trajes tan lindos, ¿quién los realiza? ¿Quiénes los elaboran? Las profesoras de la institución. Siempre se trabaja, por ejemplo, este año ya estamos trabajando la temática del próximo año, porque a pesar de que, como tú ves, hay fantasía, todos los ritmos que suenan o todos los ritmos que los niños interpretan siempre son ritmos del Pacífico colombiano. Súper, maravilloso. Felicitaciones, profe. Y bueno, invitemos a la gente para que asista también y los acompañe. Exacto. A toda la comunidad bonaverense, a todos los colegios, los esperamos que nos acompañen el día viernes desde las ocho y media de la mañana en el Jorge para que llenemos de color y alegría Buenaventura. ¡Suscríbete al canal!